La salud integral es tarea de todos y todas, mientras estés en casa, mantén una vida activa, sana y sustentable. Ejercítate, baila, sonríe, porque el cuidarnos y respetar a los demás comienza desde nuestro hogar. El Centro de Deportes de la Universidad Austral te invito a ser activo en casa. Gracias por ver el video.